en este vídeo te enseñaré cómo reparar un pendrive que no se deja formatear en windows 10 con chip controlador cheesebank 2098 s y rápidamente nos iremos al explorador de windows y vemos que el pendrive ya estaría conectado pero que no tiene formato así que vamos a formatearlo pero al intentar hacerlo no sale cartel de que no se puede completar el formato así que no nos queda otra que irnos para el genio para ver sus datos y como dar esa vida adelantado en este caso se trata del chip controlador cheesebank con número cbm 2098 s un chip que dada del 6 de junio de 2013 o sea con nueve años ya de antigüedad con flash id de sandys y una capacidad total de 8 gigas la herramienta que utilizaremos será una apertura de cheesebank y recuerda que todos los enlaces estarán como siempre en el primer comentario fijado extraemos y ejecutamos la aplicación siempre como administrador la apertura reconoce la usb al instante y tan solo daremos en el botón de start a la derecha para que comience de esta forma el proceso de reparación un proceso que debe ser bastante rápido pues está realizado en high level format o formato de alto nivel si te gusta el vídeo no olvides dejar tu like suscribirte al canal con campanita activada y así no te perderás vídeos sobre reparaciones usb como ésta reviews de sistemas modificados y mucho más hasta que nos salen estas letras de color azul que significan una reparación exitosa ahora cerraremos la herramienta y nos vamos al explorador a comprobar y veríamos la memoria usb sin problemas y completamente funcional si tienes alguna duda con este vídeo o con otro vídeo en particular recuerda dejarme en la caja de comentarios recuerda que este vídeo con esta herramienta solamente funcionará para estos datos del genio o sea cheesebank cbm 2098 s y con flash id de sandys pero si es cheesebank y es otro número u otro flash id te dejo la lista de reproducción de este controlador para que le eches un vistazo y